Buenas noches, buenas noches gente de Sopa 507, uno de los mones clanes de toda Latinoamérica Vamos a revisar ahora la victoria número 254 en este clan Vamos a ver la defensa de Rey, la defensa más heroica Vamos a poner una velocidad de 2x para que el video no sea tan largo Aquí vemos por la parte inferior, empiezan unos magos atacando Para ir ganando porcentaje de daño Vienen los magos, empiezan a dañar a los almacenes La valleta se echó a una, parece un golem y un gigante Y más magos, y ahí aparece la reina nivel 20 Empiezan a atacar, pero no avanzan Las defensas están con todo, no pueden, no pueden Muerenlos, muere el primer golem, la reina empieza a recibir daño Miren los rompemuros, mueren también, la defensa está intacta Se han acabado con toda la arquera y todavía no están en los montapuercos Veo que tiene 18 la atacante, aparece un golem Bueno, aparecen los rompemuros, aparece otro golem, creo que un poco tarde Ah, empiezan a aparecer los cerdos, reciben golpe Aparecen los birros, salen a la defensa del castillo Y barren con todos los montapuercos y muere el golem Aparentemente Por la parte superior se ve que aparecen otros montapuercos Los cura, unos salen volando Prácticamente crean unos 3 Los birros van a terminar el trabajo Ya esa sanación no puede con tanta defensa dándoles golpe Ok, mueren los últimos montapuercos Y así, esa fue la defensa más heroica de la guerra Ahora nos vamos con el ataque más heroico por parte de Alicia Aquí vemos en sus tropas un ataque de lanzarrocas Aparece el primer grupo, un segundo grupo Con sus respectivas zanahoras por detrás Cuento con unas 4 por cada grupo Por el centro aparece un gran número de lanzarrocas Con los 3 héroes Penetran por el centro Seguro cae el TH Acaban con el aire de artillería Los birros empiezan a atacar a los reyes Y a los lanzarrocas Acaban con todos los lanzarrocas del centro La reina destruye a los birros Un grupo de lanzarrocas por arriba Un grupo por abajo Vemos la reina La reina Cae el TH Por la parte superior El antiaéreo acaba con las sanadoras Dejando a los lanzarrocas indefensos Por abajo Todavía las sanadoras acompañan al grupo Lo mantienen con vida Resisten todos los ataques de la defensa Nos ataca la torre de arqueras Dos torres de arqueras No pueden con la sanación Avanzan el almacén Aparecen unos birros Para terminar el trabajo 74% Destruyen el almacén Se separan un grupo de lanzarrocas De la sanación Esto creo que va contra El ataque Rompen el muro Penetran ¡Uy! Una bomba ¡Bum! Adiós Murieron los lanzarrocas Los 3 que quedan Salú uno volando El otro no aguanta la artillería Aparecen unos birros Muerto Muerto Dos más Muerto Muerto Y solo quedan las sanadoras Y este fue el ataque más heroico De la guerra 2-5-4 Vamos a revisar ahora Y por ser el primer video El ataque más El ataque de 3 estrellas De nuestro líder Housebar Aquí lo vemos Él también hizo un ataque De lanzarrocas Barriendo Aquí viene un grupo Dos grupos Con sus respectivas sanadoras Por el centro Los reyes Otro grupo gigante Con más lanzarrocas Están los esbirros Totalmente Los esbirros Y un globo de defensa Barridos La congelación Para el infierno Destruyen todo por arriba Rompen el centro Ya una vez roto el centro Todo creo que es cuestión de tiempo Tira un lanzarroca Penetrando Queda un tesla Y dos torres de arquera Solamente como defensa Una bomba por el centro No es suficiente Queda un tesla Y una torre de arquera Como defensa La reina Acaba con el último tesla Y solo queda Una torre de arquera Contra todas Esas tropas Que están vivas Esto es cuestión de tiempo Tienen avanzando Los lanzarrocas Van con todo Vemos el rey Todos los héroes La torre arquera no aguanta Y listo Se veía venir Ahora Vamos a revisar Mi segundo ataque En el cual Le completé la tercera estrella A mi más dos Aparentemente Ok Hago un ataque normal Vengo con dos goles Que para que reciban el daño Vengo con un rompemuros Entran las valquirias Penetro el centro Congelo a las tropas Del castillo Tiro el veneno una vez Y mis tropas rompen el centro Cavando con el TH Avanza Estienen avanzando Un grupo por arriba de magos Un grupo por abajo de magos Seguimos avanzando por el centro Mis reyes se van hacia la derecha Mis tropas inferiores Desaparecen Solo meten un grupo Para la izquierda Aquí aparentemente Ya este ataque Estaba destinado A dos estrellas Seguimos avanzando Mueren Y un Última valquiria Aparentemente Dos más Uff Solo me quedan Bárbaros Tiro las últimas dos arqueras Que tenía guardadas Me quedan tres más Seguimos avanzando Tiro otra arquera Para ir ganando puntos Avanzamos El golem Tomando todo el daño Haciendo su trabajo Porque él se va por delante De todas las tropas Recibo Uy las bombas Sigue avanzando Vemos un cañón Muere el cañón Ataca en el almacén Delixir oscuro Seguimos avanzando Solo le quedan dos defensas Y yo tengo una reina Que todavía no usaba La habilidad Acabamos con el almacén De oro Seguimos avanzando Uy 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 Listo Muere el cañón Muere el cañón Y creo que me toca La habilidad de la reina Y eso es todo Éxito Bueno Esto ha sido El resumen De la guerra 254 Pronto Habrá Otros videos Y básicamente Rebasarán los mismos Muchas gracias Muchas gracias